Debe tener a punto esta situación y de ser necesario ordenar la práctica de una auditoría especial conforme a lo previsto en el artículo 114 de la fracción 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, además de la Comisión de Programación, Presupuestos y Hacienda Pública, que deberá requisitar esta manía a fin de que cuando se dictamine el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado no se autorice en la página el pago de estos programas de comunicación social porque hay, insisto, otras prioridades. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este honorable asamblea el siguiente propósito conjunto de acuerdo. El Congreso del Estado de Chihuahua acuerda dar vista a la Comisión de Fiscalización y a la Comisión de Programación, Presupuestos y Hacienda Pública para que tomen especial nota de las observaciones a que se anuden en la anterior exposición de motivos para que se dictamine y se den vista las autoridades que correspondan. Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua a los seis días del 1 de noviembre del año 2018. Gracias. Gracias.